se ha convertido en una herramienta cada vez más fundamental y cada vez más compleja. Y en eso es que voy a iniciar un poco la plática. Pero antes de eso, la idea de la charla es compartir lo que yo hago. Nada más. Es una charla, no es una conferencia, es simplemente compartir lo que tenemos actualmente en relación a la electrofisiología. Entonces, quiero hacerles ver primero que hay un montón de sociedades de electrofisiología y aquí hay algunos ejemplos, pero hay un montón de sociedades de electrofisiología. Eso hace ver la gran cantidad de especialistas en esta área que se han ido involucrando. Y miren, estas son revistas exclusivamente de electrofisiología, no de cardiología, solo de electrofisiología, que se publican de forma corriente. Continuamente se están publicando artículos específicamente de electrofisiología. Lo que quiero hacerles ver, pues, es lo complejo que es esto y cuánto se publica. Y solamente son revistas de esta área, muy específicas. Ustedes saben y recuerdan el sistema de conducción. Y quiero decirles que el potencial de acción y los canales iónicos involucrados son terriblemente complejos de entender. Existen un montón de canales involucrados en una secuencia de activación de cada uno de esos canales que permite que se genere un potencial de acción con una morfología específica. Es decir, cada canal iónico juega un papel en cada fase del potencial de acción y, por tanto, la morfología del potencial de acción será una expresión de la función secuencial y armónica de todas estas corrientes iónicas. Luego, entonces, si asumimos que el electrocardiograma es una representación o una suma o una fusión de todos los potenciales de acción del miocardio, eventualmente podemos tener algunas pistas de lo que está ocurriendo en algunos canales iónicos. Fíjense, estos son algunos ejemplos de canales iónicos que ven en esta tabla, una lista grande de canales iónicos. Y conocemos no solo eso, sino también específicamente la estructura de cada canal y cómo se afecta su función dependiendo de si hay alguna alteración en algún punto específico, en algún aminoácido, una mutación, por ejemplo. Y entonces podemos ver expresado en un electrocardiograma una alteración molecular tan insignificante como una mutación específica de un aminoácido, de una proteína de estos canales iónicos. Entonces, lo primero que quiero hablarles es de la electrocardiografía, de cómo la vemos actualmente. Y básicamente en tres puntos, como ejemplos, porque hay otras muchas aplicaciones. Una es las canalopatías, otra es el electrocardiograma en las taquiarritmias en general y otra es en las taquicardias ventriculares, es decir, las taquiarritmias supraventriculares y ventriculares. Estos son todos las canalopatías que se conocen actualmente, el síndrome de cutelargo, el cutecorto, brugada, taquicardia ventricular, polimórfica, catecolaminérgica. Y fíjense, ya empezamos ahorita a escuchar algunas palabras extrañas. Y quiero decirles que cuando ustedes deciden especializarse en alguna área, lo primero que van a aprender es un lenguaje diferente. Tienen que aprender términos, conceptos, que a veces son difíciles de entender. Por ejemplo, repolarización precoz, el concepto de repolarización precoz, a veces es difícil entenderlo. Hay muchos términos complejos. Cuando ustedes se van especializando, empiezan a dominar otro idioma, otro lenguaje, otra forma de hablar. Quiero ejemplificarles ahorita algunas aplicaciones del electro en algunas de estas canalopatías. Volviendo nuevamente al potencial de acción. Ustedes recuerdan que la morfología del potencial de acción, dependiendo de la fase, tenemos varias corrientes eléctricas en la membrana de la célula miocárdica. Lo que están viendo aquí es en qué momento está activa cada una de las corrientes, dónde predomina una sobre la otra. Entonces, sabiendo esto, entendiendo este aspecto básico, muy básico, de mecanismos moleculares, del funcionamiento del potencial de acción, podemos empezar a correlacionar con algunos trastornos. Fíjense, esta primera parte de la tabla son el síndrome de CUTE largo. Son todos los tipos de CUTE largo que existen hasta hoy. Y existen algunos síndromes de brugada, varios subtipos. De brugada, de síndrome de CUTE corto y de taquicardia ventricular catecolaminérgica. Y sabemos qué tipo de arrimia provocan, sabemos exactamente la mutación, en dónde está el cromosoma, qué corriente está involucrada y qué gen está involucrado. Por tanto, cuando nosotros vemos, por ejemplo, este potencial de acción, y sabemos que la corriente de sodio encargada de la fase cero del potencial de acción, esa corriente iónica predominante, su gen, el gen del canal, es justamente este SCN5A. Conocemos este gen, sabemos que codifica esta proteína, este canal, y que es responsable de esta corriente. Por tanto, si hay una mutación ahí, encontraremos alteraciones en esa fase. Pero si, por ejemplo, el gen, este otro gen de la corriente ito, que es la fase 1 del potencial de acción, pues veremos manifestado aquí el problema. Y eso en el electrocardiograma podemos empezar a deducirlo. Si sabemos que el potencial de acción o la suma de los potenciales de acción los vemos resumidos en el electrocardiograma, entonces no parece extraño que al ver el electro podamos deducir qué es lo que está ocurriendo en las diferentes corrientes iónicas. Entonces, fíjense, hablando del QT largo, este es el potencial de acción normal. Este es el intervalo QT, que ustedes ya saben en qué consiste. Y este intervalo QT, en realidad, es la suma de un montón de corrientes iónicas que ocurrieron durante todo el potencial de acción. Cuando hay una alteración, una mutación, en alguno de estos canales iónicos, el QT se puede prolongar. Fíjense, este es el canal iónico que habíamos comentado antes, KCN, y lo vemos aquí expresado en la membrana. Fíjense cómo este canal iónico tiene varias porciones, varias componentes dentro de la membrana, dentro de la célula, y porciones fuera de la membrana. Y sabemos, cuando ocurre una mutación, dependiendo el sitio donde ocurra, la probabilidad de que se exprese como síndrome QT largo o no. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que si una mutación en esta porción del canal se manifieste como QT largo? Pues más del 80%. Pero hay zonas benignas, que puede haber polimorfismos, mutaciones, que impactan poco sobre el QT. Entonces, estas cosas se van conociendo cada vez más a detalle, más finamente, y podemos entonces empezar a entender. Fíjense bien, este es el electronormal. Sí se ve el apuntador, ¿verdad? Sí, doctor, a ver si se ve. Ok, este es el electronormal, y aquí tenemos abajo un QT largo. Fíjense cómo el QT está prolongado. Y la verdad es que, como entendemos esto, es como un balance entre corrientes iónicas de entrada y salida en la membrana. Un desbalance, un desequilibrio entre corrientes de entrada y de salida, son lo que se manifiesta, se expresa en el electrocardiograma como un QT largo. Este es el potencial de acción del endo y el epicardio. Es decir, hay un gradiente endoepicárdico eléctrico provocado por este equilibrio entre corrientes de entrada y salida, que es lo que explica la expresión de la onda T. Y, obviamente, del intervalo QT. Fíjense cómo en el QT largo, las corrientes de sodio-calcio están prolongadas y el QT se prolonga. O, estas corrientes de potasio están acortadas, están disminuidas. Hay una mutación que disminuye la función de estas corrientes y se expresa también como QT largo. Y en el síndrome QT corto hay una ganancia de función de las corrientes de potasio. Es decir, si algún grupo de corrientes iónicas hiperfunciona, funciona de más o funciona de menos, tendrá una expresión específica en el electro. Fíjense que el QT largo ha sido un problema desde incluso el diagnóstico. Es decir, a veces es muy difícil medir el QT, identificar exactamente dónde termina la onda T. Y esto lo hizo Vizkin. Vizkin es un electrofisiólogo que se ha dedicado a las canalopatías y al QT en especial. Se ha interesado mucho por este trastorno. Y él dice que es QTólogo. Fíjense cómo está el asunto, ¿no? Ahora ya no eres cardiólogo, eres electrofisiólogo. Y él dice, yo no soy electrofisiólogo, soy QTólogo. Sí, se dedica al QT, síndrome de QT. Y Vizkin hizo este trabajo muy interesante y terriblemente simple. Les dio cuatro electrocardiogramas que están aquí marcados A, B, C, D. Y se los dio 877 médicos especialistas y no. Y no especialistas. Y les pidió que midieran el QT y dijeran cuál de estos electros pertenecía a un paciente con síndrome de QT largo y cuál era normal. Y fíjense, la interpretación correcta fue sólo en el 25%. Sólo el 25% logró identificar qué pacientes con estos electros era el que tenía QT largo. Es decir, la capacidad para medir un intervalo en el electro. Era terrible. Y fíjense, la variación entre expertos era hasta, entre electrofisiólogos, era de 80 milisegundos de diferencia entre un electrofisiólogo y otro. Por eso él dijo, es que nadie en el mundo sabe medir el QT más que yo. ¿Verdad? Nadie sabe medir el QT. Y las causas por las cuales no sabían medir el QT era por el que no podían identificar exactamente el fin de la onda T, no conocían la fórmula para corregir a la frecuencia cardíaca y no conocían los puntos de corte de normalidad. Y eso no les permitía identificar el electroanormal del normal. Fíjense, doctores, cuando ustedes ven un electro y platicamos de electro, decimos, ah, el intervalo QT desde que inicia el QRS a que termina la T. Y vean cómo a la hora de la práctica clínica termina siendo un desastre y una dificultad terrible. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo diagnostico un QT si no lo puedo medir, si no lo sé medir? Ok. Bassett fue el primero que estudió este asunto y para fines prácticos no voy a entrar en detalle. Él describió la medición del QT en la derivación D2. Después, todos los estudios que se han hecho han sido midiendo el QT en D2. De hecho, varía el QT si lo mides en una derivación o en otra y eso también es un problema. Por tanto, lo que se tiene establecido es que se mida en D2 y solo como alternativas en B5, B6 o D1. Pero fundamentalmente está todo descrito en los parámetros de normalidad en D2. Fíjense, este cuate lo que hizo fue decir, a ver, nadie sabe medir QT. Nadie sabe medir QT. Nadie sabe medir QT. ¿Cómo vamos a diagnosticarlo luego entonces? Entonces, un cardiólogo muy vivo se le ocurrió hacer lo mismo que hizo Biskin con los mismos cuatro electros y dárselos a estudiantes de medicina, a sus estudiantes de medicina para que identificaran quiénes tenían QT largo y quiénes no. Pero antes de dárselos, les explicó cómo medir el QT, cómo corregirlo. Y les dijo, mira, para identificar dónde termina la T, tú traza una línea, una tangente en la porción descendente de la onda T y luego traza una línea que sea la isoeléctrica y la isoeléctrica basada en el intervalo TP, que sería la línea isoeléctrica. Donde se crucen las líneas, ahí termina la T. Apliquen esta fórmula, esta forma de hacerlo y apliquen la fórmula de Bassett que se aplica de la siguiente forma y les explicó que resultó que todos pudieron identificar el QT, los pacientes normales, todos los estudiantes de medicina lograron identificar. Es decir, que enseñando apropiadamente al médico cómo medir el QT es posible medirlo apropiadamente. Y entonces, desde entonces, la técnica se ha establecido como un parámetro obligado, medir así el fin de la onda T. Fíjense cómo en esta porción hay diferentes formas de morfologías de la onda T y no importa, esta técnica aplica. Fíjense cómo aquí la onda T es negativa y se separa aquí. No me interesa dónde se separa, si termina aquí o aquí y nos ponemos a discutir dónde acaba exactamente. Trazo una línea y donde se cruce con la línea isoeléctrica, ese es el final de la onda T. Fíjense, doctores, estos son algunos subtipos de QT, el síndrome de QT largo tipo 1, tipo 2, tipo 3, la corriente involucrada, la frecuencia, pero fíjense la morfología del electrocardiograma. Fíjense cómo el síndrome de QT largo tipo 1 que tiene que ver con esta corriente de potasio, la onda T tiene una base muy ancha, inicia casi al finalizar el QRS y termina tardíamente. El QT está prolongado, pero a expensas de una T prolongada. Fíjense el tipo 2, cómo tiene una muesca. La onda T tiene una muesca, el QT está también prolongado, pero hay una muesca. Y en el último hay una línea isoeléctrica que es el ST, el intervalo ST y la T tardía y pequeñita. Este es el síndrome de QT largo tipo 3. Es lo que yo les decía. Si yo veo la morfología del electro, puedo empezar a deducir qué tipo de QT largo y por tanto qué mutación tiene. Y también qué comportamiento clínico tiene porque no se comportan igual. El QT largo tipo 3 tiene una letalidad mucho mayor que el QT largo tipo 1. Algunos responden con beta bloqueadores, otros no. Entonces, con sólo ver el electro, yo deduzco qué corriente eléctrica está alterada y por tanto cuál es su pronóstico, su herencia incluso, su comportamiento hereditario y por tanto el tratamiento más adecuado para cada paciente. Es decir, fíjense cómo el electro traduce alteraciones genéticas moleculares a nivel de la membrana que yo las puedo deducir simplemente analizando con detalle la morfología de la onda T, las características del QT. Y así como esto, hay muchos tips. Esta es la corrección que ustedes deben de conocer para que no voy a entrar en detalles, pero a veces Basset no aplica para todos los pacientes dependiendo de la frecuencia cardíaca. Cuando la frecuencia cardíaca es alta, es decir, un paciente con taquicardia sinusal, Basset se equivoca, sobreestima el QT. Por tanto, hay otras fórmulas que aplican en diferentes contextos. Esta otra fórmula se aplica más bien en niños que tienden a estar taquicárdicos todo el tiempo, bebés. Yo quiero saber si el QT tiene largo un recién nacido y nunca lo voy a encontrar a 70 por minuto, siempre va a estar a 150, 160. Por tanto, Basset va a ser equivocado. Habrá fórmulas para cada paciente, apropiada para cada paciente y eso también hay que conocerlo. El otro asunto es cuando el paciente tiene arritmia. Fíjense, doctores, este electro es muy ilustrativo. Ustedes ven puras rayas, yo lo sé. Pero fíjense, aquí están los QRS y vemos cómo hay algunas extrasístoles. Este es un latido sinusal, este es un extrasístole ventricular. Un sinusal, un extrasístole ventricular. Fíjense, doctores, cuando hay un extrasístole, el QT del latido siguiente se prolonga. Es decir, si yo estimulo prematuramente al ventrículo que tiene una mutación que provoca QT largo, el QT después del extrasístole se prolonga y si ahí viene otra extrasístole, es capaz de caer en el periodo vulnerable, es decir, en el pico de la onda T se llama fenómeno de R sobre T y eso provocar fibrilación ventricular y muerte. Es decir, el hecho de que existan extrasístoles o arritmia que afecte los intervalos, es decir, que sean irregulares, puede desencadenar un evento de muerte súbita. Fíjense, doctores, podríamos decir que aquí hay un intervalo largo, corto, largo. Cuando esto ocurre, es un momento vulnerable para muerte súbita, para fibrilar. Cuando hay intervalos corto, largo, corto, esa secuencia de un RR corto, largo, corto, es lo que desencadena finalmente la muerte súbita. es decir, conocemos que las extrasístoles a veces son los disparadores. El otro problema es la duración del QT. Lo que sabemos es que este es un trabajo muy interesante y bonito porque, fíjense cómo es Vizkin, otra vez, el QTólogo, ¿no? Fíjense, qué es normal y qué no es normal. Y eso aplica en toda la medicina para cualquier cosa. ¿Dónde está el límite de normalidad? Porque habrá pacientes que claramente tienen el QT largo y no tengo duda que tienen síndrome de QT largo. Pero hay pacientes normales que tienen el QT un poco largo pero es normal y no tienen el síndrome. Es decir, hay una zona gris de intersección en donde yo mido el QT y puede ser que lo tengo, puede ser que no. Lo que sí es un hecho, fíjense aquí en la pirámide de la derecha, a partir de 470 milisegundos el 43% tiene QT largo. Pero si el QT está en 440 ninguno tiene QT largo. Es decir, a mayor QT entre más prolongado más probable es que tenga el síndrome. Entonces, por eso utilizo un punto de corte y el punto de corte habitualmente es de 470 para términos generales aunque varía de mujeres a hombres. ¿Ok? De mujeres a hombres. A partir de 450 en hombres a partir de 460 en mujeres. y fíjense, cuando está arriba de 500 es un predictor de muerte súbita. Es decir, si está muy prolongado es más probable que haya una arritmia ventricular, fibrilación ventricular y muerte súbita. Por tanto, medir el QT no solamente permite detectar al paciente sino identificar al de alto riesgo. Y obviamente también habrá síndrome de QT corto cuando está menor de 330. los QT cortos es muy raro verlos en la clínica y la razón es que son muy letales. Entonces, no sobreviven. Estos pacientes se mueren de niños o sea, dicen, es que el niño se quedó dormido y se ahogó. La muerte de cuna y en realidad fue un QT largo. Es decir, es una de las causas de muerte en infantes, en bebés y como no llegan adultos, pues los vemos poco, los diagnosticamos poco porque tiene una letalidad muy alta. Entonces, el síndrome de QT corto lo vemos poco por esa razón. Obviamente, existen criterios, ¿verdad?, para diagnosticar QT que no involucran solamente el QT sino otros parámetros electrocardiográficos y la clínica. Si nosotros tenemos varios criterios, podemos sospechar seriamente de un QT. Aquí es fundamental la historia clínica, específicamente buscando muerte súbita. Fíjense, aquí está el síndrome de muerte infantil en la familia, ¿verdad? Si hay un bebé que murió súbitamente y nadie supo por qué, pues ya le damos un punto. Ya le damos un punto. Es una causa. De hecho, el QT largo se puede diagnosticar durante el desarrollo embrionario, es decir, en el feto. Hay maneras de diagnosticar QT largo en los fetos antes de que nazca. Y eso se hace con el ecocardiograma. Entonces, los cardiólogos que se dedican a ecocardiografía pediátrica y ecocardiografía fetal específicamente, pueden diagnosticar QT en vida intrauterina. Y entonces, estaremos más atentos a ese niño que tiene el QT largo diagnosticado desde entonces. Si no diagnosticamos el QT en adultos, aquí en México, menos en fetos, ¿verdad? Menos en bebés. Ok. Hay otro aspecto que también es un poco complicado y es que el QT es dinámico. Es decir, yo puedo tener un paciente con un QT limítrofe un poco largo, pero no sé qué está pasando bien. Tengo la duda de si realmente tiene QT largo o no. Entonces, hay varias cosas que puedo hacer. Fíjense, esta maniobra que se llama prueba de Biskin, del QTólogo. él desarrolló esta prueba y fíjense, cosas más simples, terriblemente simples. Fíjense bien. ¿Cuál es la idea? Si yo aumento la frecuencia cardíaca, voy a forzar al canal iónico enfermo, mutado, a que trabaje más. Y como está enfermo, no tiene manera de, no tiene reserva funcional ese canal. Si yo aumento la frecuencia cardíaca, obligo al canal a trabajar más y si está mutado, se va a ser presente si aumento la frecuencia cardíaca. Es decir, al paciente lo acuesto, lo levanto y le va a aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Correcto? Entonces, yo mido el QT a la frecuencia máxima cuando el paciente se pone de pie y le acelera el corazón, que es un fenómeno fisiológico. Cuando alcance la frecuencia máxima, le mido el QT. Estoy retando al canal iónico mutado ante frecuencias altas. Después de que el paciente dura un rato parado, la frecuencia va a empezar a bajar y va a llegar muy cercano a la basal y permanece parado y el QT debe acortar. Es decir, el QT depende de la frecuencia cardíaca. Yo lo que esperaría cuando el paciente se pone de pie es que aumenta la frecuencia cardíaca y el QT se acorta. ¿Correcto? Fíjense, Vizkin lo que demostró en pacientes con QT largo es que cuando yo lo pongo de pie el QT no se acorta, se alarga. Y cuando llega a la frecuencia basal permanece prolongado. Entonces, esto se le llama estiramiento del QT. Cuando yo lo levanto al paciente, acelera y el QT no se acorta sino que se prolonga justo lo opuesto de lo normal, digo que el QT está estirado. Se estiró el QT. Y si no recupera, no se acorta una vez que la frecuencia baja, decimos que el QT se aturdió, aturdimiento del QT. Lo que estoy haciendo es retando el canal con esta maniobra tan simple. Fíjense, este es un paciente nuestro. El QT corregido basal de 469, limítrofe, ¿verdad? Fíjense cómo, aquí está el QT y yo lo pongo de pie. Fíjense que hay movimiento de que se puso de pie, ¿verdad? Al momento de levantarlo, pues hay interferencia. Después espero, después de la interferencia, que acelere la frecuencia cardíaca. Acelera la frecuencia y el QT se prolonga. Esto no es normal. Esto es estiramiento del QT. Es decir, se prolongó 48 milisegundos. Yo esperaría que se acortara, no que se prolongue. Esto no es normal. Este paciente se le hicieron pruebas genéticas y tenía la mutación. Además, una mutación nueva que no se conocía a ningún lado del mundo. Se descubrió una mutación nueva a partir de este caso al hacer el genotipo. Entonces, es una prueba muy simple. Ok. A veces es complicado hacerla. Hay que tener mucho cuidado para que no haya mucha interferencia y medir bien, ser muy preciso, medirlo en varios intervalos, etc. Y eso es un poco laborioso, pero es una prueba muy simple que no cuesta un peso. Es terriblemente simple. Otra alternativa es hacerlo con adrenalina. Yo pongo una infusión de adrenalina a dosis crecientes y voy midiendo el QT. Y vean lo que ocurre con los diferentes tipos de QT. Es decir, cuando yo le pongo adrenalina en infusión y voy aumentando la dosis, puede ocurrir varias cosas que se prolongue, que cambie la morfología de la onda T o que se acorte. Fíjense, este es un paciente también nuestro. Este es un electrobasal, ¿correcto? Se ve bastante normalito. El QT está limítrofe. Entonces, le hacemos la prueba de adrenalina. Le infundimos adrenalina a dosis crecientes y vean lo que pasa, doctores. Vean esto. Es terriblemente patológico. La onda T se invierte, o sea, claramente anormal. ¿Cómo es posible que al infundir adrenalina pase esto? Estoy retando un canal y el canal no es capaz de aumentar su función porque está mutado. Por tanto, lo que estoy haciendo es hacer evidente lo que está oculto mediante una prueba inductora, en este caso la adrenalina. Vean cómo se prolonga el QT de forma terrible. Este paciente tiene síndrome de QT largo. Lo que al principio parecía dudoso en este electrocardiograma, al meter la infusión, vean lo que ocurre. Se prolonga y se altera la morfología de la T de forma impresionante. Entonces, hago evidente un diagnóstico que estaba dudoso. Es otro método. Fíjense entonces cómo es la electrocardiografía. Ya no nomás es tomar un electro, sino manipular. Es decir, hacer algo más que eso. Si yo conozco los canales iónicos, sé cómo retarlos. En este caso, del QT largo, lo reto con adrenalina. Fíjense el síndrome de Brugada. El síndrome de Brugada es otra canalopatía en donde la mutación principal, la más común, es en la corriente hito. Y la corriente hito es en la fase 1 del potencial de acción, en esta parte, en esta porción. Y lo que genera aquí es un gradiente endoepicárdico en el ventrículo derecho que genera una morfología específica. Fíjense cómo la diferencia entre el potencial de acción endocárdico y epicárdico genera la expresión en el electro. Por tanto, si está mutado el canal, esta corriente iónica en este momento está alterada, está hipofuncionante o hiperfuncionante. En el caso del Brugada típico, donde está aumentada la corriente hito, vemos cómo hay una alteración franca del potencial de acción. Y eso se ve expresado una vez fusionado el potencial de acción endoepicárdico, lo vemos en el electro como una elevación del ST. Esa es la expresión clínica. Y otra vez, es una cuestión de balance de corrientes. O están aumentadas estas, o están disminuidas estas. Y son los diferentes tipos de Brugada, dependiendo en qué canal esté. Entonces, aquí están los tipos de Brugada, qué corriente iónica, el gen involucrado, y si hay hiper o hipofunción de la corriente. Y vean, este es un método, son diferentes formas de evaluar el CUTE, el Brugada. Fíjense bien, lo que se dice típicamente es que el síndrome de Brugada es una morfología que se parece al bloqueo de rama derecha. Tiene una R en B1, se diagnostica en V1, y es RS y una R que parece R'. Pero esta R' no es una R'. Fíjense cómo el ángulo con el que se forma está abierto. Este detalle, este detalle de que el ángulo esté abierto hace sospechar Brugada y distinguirlo de una bloqueo incompleto de rama derecha. Se llama ángulo beta y este ángulo hay que medirlo. Fíjense, este es un bloqueo incompleto de rama derecha, este es un electro con un bloqueo, este es V1. Vean cómo el ángulo está cerrado. ¿Lo ven claro? Y fíjense cómo un paciente con Brugada el ángulo está abierto. Este detalle, este detalle tan fino de analizar la R' me hace sospechar un Brugada sobre un bloqueo incompleto de rama. ¿Cómo lo distingo? Analizando una pequeña onda y entendiendo que esta onda, esta onda es consecuencia de la corriente de rama. Cuando yo veo esta corriente lentecida, lo que veo es una aparente reprima, pero muy lenta. Aquí vean qué rápido es, es una onda aguda y aquí es, sube y lento, lento, va bajando, abriendo el ángulo. Eso es Brugada. Y fíjense, doctores, todos los criterios que hay para síndrome de Brugada. Hay dos patrones, pero este es el patrón diagnóstico, el patrón convexo. Fíjense, los criterios tan finos, todo esto que está aquí es lo que yo veo en el electro. Por ejemplo, el ST en la parte más alta, el ST en la parte más de 40 milisegundos, es decir, a los 40 milisegundos el ST, ¿correcto? Y a los 80 milisegundos. Hay que medir ahí qué tanto se elevó el ST. Ahí es donde se mide el ST. Si yo demuestro que está elevado el ST en ese momento, a los 40 milisegundos del ST, entonces digo que eso puede ser Brugada. Y mido el ángulo y si está abierto, yo digo que, pero fíjense los detalles para poder analizar un electro, los criterios finos del electro. Por eso yo les decía al principio, me sorprendía terriblemente que alguien me dijera eso. El electro se interpreta igual que siempre. Es que esto es nuevo. Estos son criterios recientes de hace poco tiempo. Esto no es de hace 20 años. Hace 20 años no se conocía esto con esos detalles. Ahora lo sabemos. El electro ya no se interpreta igual. Vean los detalles finos de cómo se interpreta un electro. Fíjense, este es un caso interesante por el siguiente motivo. A ustedes les va a ocurrir que cuando acaben la residencia, la especialidad, pues regresan a donde van a trabajar y evidentemente no van a tener trabajo. Entonces, cuando llegan recién, pues dices, ¿y ahora qué hago? Lo que más tienes es tiempo. No tienes pacientes, nadie te conoce, nadie, no sabe ni qué hiciste, ni qué no hiciste, nadie te conoce. Entonces, este paciente llegó al Ángeles, al Hospital Ángeles de aquí de Querétaro, 34 años con un síncope, que lo catalogan como vasovagal. Obviamente, yo en cuanto llegué, repartí tarjetas por todos los hospitales, dije, lo que necesite me habla. Pues tenía tiempo, ¿no? Y pues pasaba una semana, dos semanas, un mes, dos meses, y nadie me hablaba, obviamente, ¿no? Entonces, este paciente llegó por un síncope y le hablaron a los internistas, ¿no? Era domingo en la noche. Ningún internista contestó. Le hablaron a los cardiólogos y ninguno contestó. Entonces, la chica, la asistente de ahí de urgencia, estaba desesperada. Dije, no es que necesito un cardiólogo. Ah, aquí hay uno que dejó una tarjeta, un chamaco. Dejó una tarjeta aquí, pues, ¿por qué no le hablamos? Pues, háblenme. Y pues, me hablaron a mí. El único que estaba disponible. Llegó a verlo y este es su electro. Había tenido un síncope y este era su electro. Fíjense que en realidad, si yo lo veo así como está aquí, la verdad es que parece normal. Bastante normal. Pero fíjense en V1. Fíjense cómo al final del QRS, hay un RSR en V2, en V2, que parece un bloqueo incompleto a la derecha, pero en V1, el ST, ah, está coqueto. Y dije, ay caray, no me gusta este V1. No me gusta. Le dije, mira, te voy a dejar hospitalizado. No, ¿cómo hospitalizado? Si yo no tengo nada, ya me recuperé. Y total que lo convencí. Le hice un Holter y encontré unos latidos diferentes. Estas son las derivaciones normalitas, las derivaciones normales. Y vean, este electro tomado después, ahora ya cambió, ya no es igual. Y vean V3. En V3, vean cómo está ya la morfología como de la silla de montar, de brugada. Y vean cómo es diferente a esto. Hay unos cambios ahí. Entonces, lo que hicimos fue darle, hacerle una prueba. Estas son las derivaciones de brugada, mira, que son derivaciones superiores. Bueno, a este paciente le propuse hacerle una prueba farmacológica para retar el canal. Y le dimos norfenón, flecainida, mira, prueba con flecainida. Fíjate, este es el electrobasal, este es V1, normalito, el primero que vimos. Y esta es la derivación de brugada, la derivación de brugada. Fíjate, a los 90 minutos de la flecainida, vean cómo empieza a cambiar. Vean cómo empieza a ensanchar, vean cómo empieza a ensanchar más. Ensancha, mira el patrón de brugada. Desenmascarado por un fármaco. Es decir, lo que yo hice con la flecainida fue retar la corriente Ito. Estaba mutada. Y al estar mutada, al retarla, se hace evidente lo que estaba oculto. En el caso del brugada, esto a veces ocurre con la fiebre. Un paciente que tiene fiebre presenta este patrón típico de brugada. Se le quita la fiebre y ahora tiene un electro normal. Es decir, la fiebre, un paciente que sospecha es brugada y tiene un cuadro de gripa, le da fiebre, tómalo un electro. Si hace este patrón de brugada, ahí está, se hizo evidente. La fiebre es otro estímulo para hacer evidente lo que estaba oculto. Es decir, hacer evidente un brugada. En este caso fue con flecainida. Fíjense, este otro paciente, 73 años, de San Miguel, tuvo un síncope súbito y este es su electrobasal. Mira, vean cómo esto, esto no puede ser un bloqueo de rama derecha por el amor de Dios. Vean el ST elevado. Incluso, más de alguien podría decir, tiene un infarto porque está elevado el ST. Pero vean la morfología claramente distinta de un infarto con elevación del ST. Esta elevación del ST es típica del brugada. Y fíjense cómo si le damos fármaco, si le damos fármaco, lo hacemos evidente. Este también le hicimos la prueba y si es evidente, es un brugada. Y este paciente tiene 73 años. Yo le dije, tiene brugada. Tiene brugada. Y tuvo un síncope súbito, es decir, una muerte súbita. Sobrevivió a una muerte súbita. Eso no fue un síncope, fue una muerte súbita abortada. Y tiene brugada. Y yo le dije, ¿sabe qué? Se va a morir. Oye, ¿cómo que me voy a morir? Mire, esta enfermedad lo que provoca es fibrilación ventricular y muerte súbita. ¿Qué es eso de muerte súbita? Que se muere repentinamente, sin aviso. Doctora, sí me quiero morir. Justamente así es como siempre he soñado morir. Súbitamente y no encamado enfermo de otra cosa. Déjeme así. Se fue y no volvió. O sea, se le, murió como quiso. Muerte súbita. Nunca quiso que se le pusiera un desfibrilador ni nada. Dijo, no, déjeme así, doctor. Qué bueno que tengo esto. Voy a morir como quiero. Ups, es el primer paciente que le diagnosticó brugada y que está feliz. Fíjense, este es otro paciente que llegó por un dolor torácico atípico. Un piquete en el pecho. Y este es su electrobasal. Vean V1 con el ángulo ligeramente abierto. Vean acá, V1. Fíjense cómo se abre el ángulo, en V1, V2. Vean aquí. Esto es brugada. Esto es brugada. Bueno, repolarización precoz, que es otra canalopatía. El problema de la repolarización precoz fue que siempre se ha considerado una variante normal. Jai Zagir es un electrofisiólogo francés, muy productivo en muchos sentidos, y él publicó por primera vez en New England en el 2008 casos de repolarización precoz, que es, fíjense cómo el QRS normalmente termina súbito, pero en algunas derivaciones hay una, perdón, una pequeña muesca, ¿verdad? una pequeña muesquita al final del QRS, es decir, repolarización precoz. Eso se había considerado como normal. Entonces, él publica casos que tenían repolarización precoz, pacientes que tuvieron muerte súbita, y que en su electro solamente había repolarización precoz. Entonces, todos los pacientes que tenían muerte súbita, lo que dijo es, a ver, vamos a ver su electro, y los que tenían repolarización precoz tenían más probabilidades de morir, de volver a tener otro evento. Entonces, él dijo, eso no es normal. Lo que habíamos dicho que era normal, parece que no está normal. Y ha sido una discusión terrible esto de la repolarización precoz, al grado tal de que ahora hay otros intervalos en el electro. Por ejemplo, el inter, está la, el intervalo o la, el punto J, o el punto JP y el punto J, ya no es un punto J. Ahora hay otros puntos también. Vean como esto ya no es lo típico que tú lees en un libro de electro. Que te dicen, el punto J. Ah, no, ahora, ¿cuál J? El J o el JP o el JT. Y luego las distancias, D1 o D2. ¿Qué distancia? Y basado en esto, yo puedo decir si esto es repolarización precoz o es una muesca. ¿Cuál es la definición de muesca o empastamiento? Pues se basa en las mediciones de identificación de estos puntos. Por ejemplo, aquí ven claramente que en la repolarización precoz el JP aún subió de nivel. En cambio, en esto que es benigno, que es una repolarización precoz benigna, en realidad es descendente, no hay JP, el JP pasa a JT. Es decir, no hay una elevación franca. Entonces, esto también hay que medir el ángulo de la onda T. Es decir, hay una definición de empastamiento. ¿Qué es exactamente un empastamiento? Y esa definición ha surgido para poder definir esto. Fíjense, este electrocardiórano que está aquí abajo a la derecha es un síndrome de repolarización precoz de morfología maligna. Es decir, hay repolarización precoz benigna y maligna. ¿De qué depende del análisis de la porción final del QRS? Fíjense esto, doctores. Este paciente tiene repolarización precoz, tiene una onda RS y aquí está la onda de repolarización precoz. Repolarización precoz, repolarización, una extrasístole y vean la repolarización precoz cómo aumenta. ¿Sí ven? Es decir, la pausa post-estrasistólica provoca que la onda de repolarización se haga más evidente. Y fíjense, cuando eso ocurre, una extrasístole se aumenta la repolarización precoz y FB, fibrilación ventricular. Es decir, pasa lo mismo otra vez. Cuando hay un intervalo corto, largo, corto, se afecta la repolarización precoz, se hace más evidente y hace una fibrilación ventricular y muerte súbita. Este es un patrón maligno de repolarización precoz y explica por qué algunos pacientes tienen un electro aparentemente normal y tuvieron una muerte súbita. Jóvenes. Bueno, aquí acabo con este asunto de las canalopatías y ahora quería comentarles con algunas taquicardias supraventricular y de QRS angosto. Fíjense este algoritmo. El QRS angosto o ancho define las taquicardias de QRS angosto o ancho y hay, a través del análisis del electro, maneras de ser muy detallado en el diagnóstico. si es regular o irregular si hay ondas P o no hay ondas P si hay más aurículas que ventrículos medir el intervalo RP si es corto o largo y si es mayor o menor de 70 milisegundos y entonces yo puedo definir qué arritmia es específicamente. Fíjense, esta taquicardia, esta es una taquicardia de QRS angosto y dónde está la onda P. Fíjense cómo el algoritmo dice ¿hay ondas P visibles sí o no? Fíjense bien, dice ¿hay ondas P visibles? Yo he tenido un problema terrible con este algoritmo. Dice el taquicardia de QRS angosto regular ¿hay ondas P visibles sí o no? Entonces yo les pongo un eléctrico y digo ¿hay ondas P visibles sí o no? Y mi pregunta inmediata es ¿visible para quién? ¿Para el estudiante novato? ¿Para el internista? ¿Para el cardiólogo? ¿Para el electrofisiólogo? ¿Para quién? ¿Visible para quién? Una cosa es que haya P y yo no la vea y otra cosa es que no esté visible realmente para nadie no es lo mismo no es lo mismo lo que para ustedes pudiera parecer que no hay onda P para mí es muy clara que hay onda P y la onda P es esta pequeña muesca fíjense aquí en D1 hay una pequeña muesquita aquí esa es la onda P es una aquí esta muesca que está aquí en ABR esa es una onda P fíjense aquí en V1 esa pequeña muesquita que está aquí ese chipotito que está ahí pequeño esa es la onda P que es visible para quién tú vas a decir yo no la veo no pues tú no ves nada ¿no? pero no ves ni el QRS yo creo pero mucho menos la P a veces es muy difícil ver la onda P muy difícil se requiere entrenamiento para ver la onda P entonces visible para quién pero una vez que la veo fíjense esta taquicardia aquí es un poco más visible este es V1 fíjense agrandado a la imagen esta es una RS y vean este chipotito que está aquí lo ven este chipotito de aquí es la onda P es la onda P esta es la onda P acá también se ve el chipote mira que incluso se describe como una pseudo S en D2 de 3 ABF o una pseudo R' en V1 porque no es una onda R' es una onda P eso es una onda P y fíjense cuando la onda P esta es una taquicardia este es el QRS de una taquicardia y este es el otro latido de esa taquicardia yo veo la onda P fíjate bien si la onda P no la veo porque está dentro del QRS esto es una reentrada intranodal si la onda P está en la porción final del QRS o en la parte inicial del QRS eso es una reentrada intranodal pero si está en el ST es una vía accesoria y lo más probable es que sea del lado derecho si está en la porción ascendente de la onda T es una vía accesoria izquierda si está en la porción descendente de la onda T eso es una taquicardia auricular fíjense entonces como identificando la posición de la onda P yo puedo sospechar con bastante precisión que arritmia es y cuál es el mecanismo de la arritmia y por tanto cuál es el tratamiento correcto para cada arritmia solamente identificando la onda P durante la taquicardia en qué porción del RR está la onda P si es un RP largo corto y qué tan largo y qué tan corto es y una vez sospechando eso lo que yo puedo hacer eventualmente es meter algunos cables al corazón estos son unos cables metidos por la ingle por la vena femoral suben los catéteres y los meto al corazón este catéter está en el seno coronario este está en el gis y este está en la aorta y que entra al ventrículo izquierdo de forma retrógrada al ventrículo izquierdo y después hace una curva hacia el anillo mitral estoy estoy en el anillo mitral entonces yo tengo la taquicardia correcto y registro en estos puntitos negros que están aquí tengo el registro eléctrico del potencial en ese sitio justo en ese sitio es decir por un lado tengo el electrocardiograma pero por otro lado tengo registros intracavitarios puedo hacer un registro intracavitario que no se llama electrocardiograma se llama electrogramas esos electrogramas fíjense como aquí abajo tengo el gis puedo registrar el gis con un cable dentro del corazón puedo registrar el gis la rama izquierda la rama derecha todo evidentemente si yo puedo registrar eso puedo saber qué arritmia es vean eso es lo que yo registraría este es el electro de 12 derivaciones es un catéter en el gis y esto es en el seno coronario y yo tengo una secuencia de activación desde el gis y la aurícula y basado en esto yo puedo decir que esto es una vía accesoria lateral izquierda puedo diagnosticar con mucha precisión una rínea por la secuencia de activación por donde va corriendo yo sé que va subiendo por la vía despolariza la aurícula baja por el sistema de conducción normal etcétera yo puedo deducir eso y digo esto es una vía accesoria entonces voy a ese punto y lo quemo y elimino la vía es un tratamiento muy preciso para una rínea basado en el registro intracavitario hablando ahora de taquicardias ventriculares fíjense las taquicardias ventriculares pues depende mucho si el corazón está enfermo o no si el paciente tiene infartos previos falla cardíaca etcétera o el corazón es sano y tiene taquicardia entonces esas taquicardias les llamamos taquicardias idiopáticas y las taquicardias idiopáticas en pacientes sanos jóvenes generalmente y sanos por lo demás fíjense todas las taquicardias que existen que se originan en el ventrículo izquierdo supravalvular en la cúspide coronariana izquierda en la cúspide coronariana derecha en la cúspide no coronariana en la unión entre las dos cúspides en la continuidad mitraórtica fíjense las zonas tan específicas y aquí lo que quiero nada más hacer énfasis es el hecho de que si yo quiero meterme a tratar algo tengo que dominar la anatomía si no domino la anatomía cardíaca ¿cómo voy a llegar a estos puntos tan específicos? no hay manera y no solamente no hay manera sino no puedo interpretar un electro si no sea anatomía fíjate a qué grado llega el asunto fíjate yo sé que los tractos de salida en qué sitio están el tracto de salida izquierdo derecho el derecho evidentemente es anterior y es izquierdo el tracto de salida del ventrículo derecho está del lado izquierdo y el tracto de salida del ventrículo izquierdo está del lado derecho y el tracto de salida del ventrículo derecho está delante entonces esa posición esa rotación embriológica que hacen las grandes arterias hace que esto sea un poquito complejo fíjense yo conociendo la anatomía yo puedo definir fíjense bien este electro que está acá arriba es una taquicardia ventricular fíjense bien doctores esta es la imagen del corazón ok fíjate bien D2 D3 y ABF ¿cómo es el QRS durante la taquicardia? positiva y si es positiva deduzco que viene de arriba viene de arriba pero fíjate más fino D2 y D3 ¿eh? D2 y D3 o ABR y ABL ¿cuál es más negativo? ¿ABR o ABL? pues ABL si ABL es más negativo es que se aleja de ABL es decir está en la porción septal del tracto de salida del ventrículo derecho o sea con esa precisión analizando el electro yo puedo saber exactamente de dónde viene una taquicardia nomás viéndola analizándola ¿ah? esa es el esa es la forma de interpretar un electro ahora fíjate V1 V1 fíjate si en V1 durante la taquicardia yo tengo morfología QS viene de la porción anterior del tracto de salida del ventrículo derecho si tiene una R pequeñita viene de la porción septal del tracto de salida si tiene una R un poco más grande y ancha viene de la cúspide coronariana derecha si la R es más grande viene de la unión mitroaórtica y si es en V1 veo R pura con muesca viene de la porción lateral del anillo mitral analizando una sola derivación doctores la R en V1 nada más una pequeña onda analizada me permite localizar con precisión de dónde viene y por tanto saber cuál es el tratamiento apropiado y cómo llegar ahí y quitarle la arritmia cómo qué sitio voy a ir a buscar la arritmia con ver solo el electro por eso la importancia de tomar un electro bien porque si no le colocas bien los electrodos me engañas ya esto no aplica por eso un electrofisiólogo es obsesivo con que un electro se tome bien ¿por qué? porque va a analizar detalles finos y si lo tomaste mal ya no va a poder hacer nada ya no va a poder hacer nada ahí la importancia de tomar un electro con toda precisión fíjense doctor si yo analizo ABR y ABL fíjense esta taquicardia viene del tracto de salida del ventrículo derecho pero si ABL es más negativo que ABR entonces viene de la porción septal pero si ABL si ABR es más negativo que ABL como en este caso viene de la porción lateral del tracto de salida es decir comparando derivaciones yo puedo saber de dónde viene entonces fíjense estos son B1 a B6 B1 B2 ve las derivaciones fíjense cómo conforme me voy moviendo en el tórax yo voy registrando diferentes morfologías y vean si es del tracto de salida del ventrículo derecho voy a tener una morfología específica y criterios para diagnosticar una taquicardia de ese origen si viene de la cúspide coronariana derecha si viene de la unión entre la derecha y la izquierda si viene de la izquierda etcétera ya hay morfologías conocidas basadas en el análisis fino de la morfología de una taquicardia yo puedo saber de dónde viene y por tanto puedo programar un estudio electrofisiológico vean esto es el desastre que hacemos vean nomás este es un mapeo electroanatómico y vean el cablerío de tantos aparatos que conectamos ahí necesitamos fluoroscopía necesitamos un eco intracardíaco necesitamos un sistema de mapeo necesitamos un polígrafo necesitamos un sistema de estimulación un sistema de ablación un montón de cosas es terriblemente complicado todo esto por eso les decía esto es dependiente de tecnología por tanto está creciendo y mejorando terriblemente cada año mejoran estas cosas porque mejora algo en tecnología en velocidad en chips en lo que sea y esto mejora y la tecnología actualmente es lo que lleva la punta por tanto esta área está activísima en ese sentido muy activa y mejora terriblemente es el área de toda la medicina que más avanza y discúlpenme que yo me dedique a eso y lo diga pero es que así es es el área que más avanza de toda la medicina rapidísimo porque dependemos de tecnología y está avanzando de forma impresionante vean los catéteres que usamos cada uno de estos es un electrodo como si fuera un electrodo un electrocardiograma lo metemos al corazón y cada uno esto registra una actividad eléctrica y podemos irrigar los catéteres con un sistema de irrigación interno para provocar una lesión más profunda de ablación provocar más calor y quemar más profundo tenemos diferentes formas de catéteres que yo puedo manipular la curva yo muevo este tornillito de aquí y la curva se hace hacia un lado hacia el otro hacia adelante hacia atrás yo puedo manipular el catéter con mucha facilidad y estos fíjese este catéter en la punta tiene un sensor de presión me dice que tanta presión estoy haciendo en la punta del catéter para que si yo presiono muy fuerte puedo perforar el músculo para evitar eso me dice espérate no le presiones tanto antes lo que se hacía era con la mano sentir con la mano la presión que estaba ejerciendo pero eso era muy complicado no era reproducible y ahora no ahora yo mido la fuerza y la mido con este catéter es un sensor de presión que tanto estoy presionando y obviamente el resto de los estudios de imagen cardiológicos los integro yo también fíjense esta es la fluoroscopía y estoy integrando aquí el sistema de mapeo es decir reconstruyo punto a punto toda la cavidad en este caso estoy reconstruyendo el ventrículo y la aurícula izquierda y la aorta y fíjense cómo lo puedo yo integrar con el sistema de fluoroscopía y al final tengo estas imágenes que también correlacionan bien la característica eléctrica con la resonancia magnética por ejemplo si hay fibrosis una cicatriz yo la puedo ver desde el punto de vista eléctrico tiene una expresión eléctrica fíjense aquí hay una zona de fibrosis y yo la veo en el sistema de mapeo vean este es un sistema en vivo yo meto un catéter y veo la secuencia de activación y esto va en colores yo puedo ver las zonas de cicatriz las zonas enfermas y las zonas sanas las zonas sanas se ven en morado y las zonas de cicatriz se ven así rojas donde no hay activación y yo puedo ver en vivo la secuencia en que se está activando la aurícula o el ventrículo o la estructura que yo esté mapeando y yo puedo ver a qué velocidad y por dónde está corriendo la corriente y por tanto deducir dónde está dando vueltas la taquicardia y si yo quemo aquí de aquí a acá le hago una línea esta taquicardia ya no pasa por ahí y la elimino vean esta es una secuencia de activación también y yo puedo ver por dónde están las cicatrices en rojo y dónde está el tejido sano en rosa y puedo ver cuando en una extrasístole como en este caso aquí está una extrasístole yo la puedo mapear y puedo saber cómo desde dónde se originó y por dónde avanza puedo identificar la zona más precoz es decir el origen de esa extrasístole y por tanto puedo ir con un catéter a ese punto y quemarlo y la elimino estos sistemas son de muy alta tecnología y han ido mejorando mucho y además puedo meter el eco intracardíaco y el eco intracardíaco me permite tener imágenes terriblemente sensibles de cada estructura detallada por ejemplo el músculo papilar lo puedo reconstruir a través del eco intracardíaco es un catéter que meto por la femoral y en la punta tienen la sonda de ecocardiografía imagínate intravascular entonces yo lo meto ahí y voy reconstruyendo cada estructura y puedo reconstruir a detalle cada parte del corazón entonces lo que estoy haciendo en realidad es reconstruyendo la anatomía con precisión y después correlacionarlo con lo eléctrico para poder hacer una ablación de forma muy dirigida bueno cambiando un poco de tema la otra otra área fundamental de la electrofisiología es los dispositivos de estimulación fíjense este es el primer marcapasos que se inventó vean como tiene una batería aquí atrás el primero tenía un cable conectado a la corriente eléctrica entonces el paciente tenía un bloqueo B completo le metieron un cable que salía por la piel se conectaba a esta máquina y evidentemente el paciente se podía mover solamente lo largo del cable al cual estaba conectado el enchufe pero estaba vivo después a alguien se le ocurrió poner una batería entonces ya llevaba su carrito el paciente y ya podía moverse más y este es el primer marcapasos externo en un niño fíjense este niño ya tiene un marcapasos portátil ya puede caminar y salir y correr y para ahí para allá con muchos cuidados porque si se le sale el cable se muere es un bloqueo congénito vean el tamaño de los marcapasos era una inmensidad y las características de los cables eran así como muy burdos y vean cómo han ido evolucionando estos eran los primeros dispositivos y se han ido siendo cada vez más pequeños más pequeños más pequeños hasta llegar a los dispositivos actuales que son sumamente pequeños incluso ahora ya hay marcapasos sin cables este es un marcapaso sin cables que se pone en el miocardio se inserta con estas anclas y empieza a estimular sin cables entonces se queda dentro del corazón y esto ya está en el mercado y funciona yo siempre he pensado que el futuro del tratamiento del bloqueo AV completo es un dispositivo que no implique batería que sería conectar el nodo está enfermo entonces yo conecto antes del bloqueo y después del bloqueo y que conduzca por ahí con cierto retraso y santo remedio se corrige el bloqueo AV este dispositivo yo creo que sería el futuro y vean este dispositivo el tamaño que tiene sería un dispositivo sumamente pequeño para corregir un bloqueo AV esto viene adelante y otros sistemas de mapeo como esto poner un electrodo en la superficie del corazón para poder mapear con todo detalle toda la superficie del miocardio eso se está haciendo y no en mucho tiempo empezaremos a tener sistemas más detallados cuando un paciente tiene falla cardíaca y yo lo quiero estimular puedo poner un dispositivo de estos y estimular de forma secuencial cada punto según yo lo programe y eso corrige o potencialmente corrige la función ventricular en un paciente con falla cardíaca ahora lo que hacemos es utilizar resincronizadores un resincronizador es un marcapasos de tres cables entonces un cable va al ventrículo derecho otro a la aurícula derecha y otro al seno coronario para estimular el ventrículo izquierdo un paciente con falla cardíaca que tenga criterios para implantar este dispositivo el paciente está sentado si se acuesta se ahoga tiene disnea ortopnea el paciente da un paso y se ahoga tú le pones este dispositivo y el paciente empieza a caminar sin disnea sin disnea y después de seis meses un año la función ventricular se recupera si tenía 20 de febi y yo lo veo un año después seis meses después y ahora ya tiene 40 de febi y después lo veo a los dos años y ahora tiene 45 es decir esto nos ha demostrado que la falla cardíaca una buena proporción de pacientes con falla cardíaca es una enfermedad eléctrica porque todo el mundo dice ah es que la falla cardíaca es un problema del miocardio es una enfermedad miocárdica y ahora sabemos que no que muchos tienen un componente eléctrico que la falla cardíaca es una enfermedad también eléctrica y cuando yo entiendo eso entiendo que la secuencia de activación del miocardio es tan fundamental como la fuerza de contracción entonces empiezo a entender esto entonces estas terapias son mágicas el paciente ahogado le pones un dispositivo de estos y empieza a caminar y el paciente anda sintomático y mejora la función ventricular y disminuye la probabilidad de arritmias y si tiene arritmias este dispositivo es un resincronizador con desfibrilador y le dará una descarga eléctrica si este paciente se iba a morir de muerte súbita presenta una taquicardia ventricular fibrilación ventricular y le da una descarga es un resincronizador con desfibrilador fíjense esta es otra aplicación del electrocardiograma en fibrilación auricular fíjense yo quiero predecir fibrilación auricular y yo veo el electro de un paciente y yo veo la duración de la onda P la dispersión y la variación de la onda P la morfología de la onda P el eje de la onda P el intervalo PR los bloqueos interauricular todo esto es predictor de fibrilación auricular y fíjense hay algunas características que podemos hacer con cada paciente este paciente por ejemplo esta duración de la onda P está claramente aumentada fíjense como esta onda P va cambiando con los años se va prolongando la duración de la onda P y va haciendo una muesca este es un bloqueo interauricular progresivo la onda P medía 110 luego 120 luego es una enfermedad progresiva yo puedo predecir un paciente que va a hacer fibrilación auricular por diagnosticar síndrome de Valles que es un bloqueo interauricular y es un predictor de fibrilación auricular analizando la morfología de la onda P y hay criterios para eso entonces esto es la duración de la onda P la dispersión de la onda P etcétera un montón de variables que tienen que ver con la onda P entonces yo tengo que analizar con detalle la onda P para si quiero diagnosticar estos problemas otra vez esto no se sabía antes ahora ahora se analizan las cosas así el electro se analiza así bueno estos son dispositivos cuando yo no puedo detectar una arritmia son dispositivos implantables fíjense este dispositivo que se llama Reveal Link que es una marca y otras está montada una jeringa y literalmente se inyecta debajo de la piel en una inyección estás inyectando en lugar de un medicamento un dispositivo que lo dejas ahí adentro en el pecho y ese monitor a través del celular manda información al médico cuando hay un evento entonces yo se lo pongo se va el paciente todo el tiempo lo va a estar monitorizando y cuando detecte una arritmia la va a grabar y eso es lo que me va a mostrar aquí me muestra un latido normal 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 y fibrilación aurícula yo detecto arritmias que son intermitentes asintomáticas que tal que esta arritmia ocurre en la noche a las 3 de la mañana que el paciente está dormido pues no va a sentir nada yo voy a decir este paciente está sano y este paciente está haciendo arritmias asintomáticas pues como las detecto con estos monitores y vean el tamaño otra vez esto es dependiente de tecnología fíjense en fibrilación auricular sabemos con Heisagir que las venas pulmonares son las responsables en la gran mayoría de los pacientes que tienen fibrilación auricular y él lo que demostró es que las venas pulmonares las venas pulmonares tienen músculo auricular es decir el músculo auricular se extiende hacia adentro de las venas pulmonares y esas venas pulmonares tienen actividad eléctrica y esa actividad eléctrica esas extrasístoles taquicardias originadas en el músculo dentro de las venas pulmonares origina la fibrilación auricular y que si yo aíslo esas venas pulmonares elimino la fibrilación auricular eso fue un gran hallazgo porque antes no había manera de tratar de curar la fibrilación auricular no había manera hasta que se descubrió esto Heisagir dice que estaba jugando con un catéter con un paciente y que se le metió a la vena pulmonar y que estando adentro vio que había actividad eléctrica y entonces empezó a investigar claro que no ya sabíamos que había músculo ahí por disecciones en animales en corazones humanos sabíamos que había músculo y sabíamos que tenía propiedades eléctricas específicas que era capaz de generar ritmo propio incluso tenían corriente fonia ahí adentro es decir tenían capacidad de automatismo propio y eso ese automatismo ese músculo es la que provocaba la fibrilación auricular y entonces el músculo la trayectoria del músculo dentro de la en la aurícula es terriblemente complejo y no solamente el músculo sino también la inervación de esta zona es terriblemente compleja y esto tiene un componente también una participación neurogénica la fibrilación auricular tiene un origen también neurogénico entonces cuando eliminamos la inervación vagal parasimpática de la pared posterior y aislamos las venas pulmonares la fibrilación auricular desaparece entonces la idea es meter un catéter y quemar alrededor ya sea con calor o con frío esto congela el tejido este balón está sumamente frío congela el tejido al tener contacto se llama crioblación al tener contacto con el tejido de la vena pulmonar que está impactado aquí en la vena pulmonar la quema el tejido de alrededor y al quemar el tejido de alrededor aísla eléctricamente la vena el músculo dentro de la vena y el músculo auricular y desaparece la fibrilación auricular entonces la ablación de fibrilación auricular consiste en esto entendiendo la fisiopatología de la fibrilación auricular fíjense este paciente se le está aislando la vena pulmonar tiene fibrilación auricular taca 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 estos son las estos dentro de las venas pulmonares están disparando taca 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 rapidísimo mira y esta está en fibrilación auricular yo aíslo la vena y dentro del músculo sigue caótico taca taca pero ya no pasa la aurícula este es el músculo auricular la actividad y ahora está regular es decir aísle eléctricamente la actividad dentro de la vena y en el músculo auricular y al aislarlo eléctricamente la F hace cura y ahora sabemos que la fibrilación auricular al menos en algunos pacientes tiene que ver con algo que se llama rotores que son espirales de despolarización que literalmente es una espiral y ahora existen mecanismos para mapear estos rotores y quemar el corazón es como si fuera un huracán una serie de huracanes dentro de la múscula auricular entonces lo que decíamos que la fibrilación auricular era caótica no es tan caótica tiene leyes y esas reglas tienen que ver con el movimiento en una espiral de estos rotores y estos rotores fíjense que los describió por cierto este alguien hizo un un Halif Halif un un cardiólogo que se le cae a la investigación descubrió además le gustaban las computadoras las matemáticas y él demostró con un programa de computadoras que era posible que se originara un rotor en un músculo auricular si cumplía ciertas condiciones y lo publicó y nadie le hizo caso dijo sí pero esa es una computadora en un modelo de computadora y después lo demostró en tejido auricular de animales y dijo sí pues todo el mundo dijo sí pues pero el músculo de un perro y de una rata no en el humano entonces agarró un corazón humano perfundido y demostró que pudieron generarse rotores y dijeron sí pero es en el corazón afuera del hombre no funcionando normal y hasta 40 años después empezamos a tener tecnología suficiente para demostrar que sí existen los rotores y ahora se sabe que existen y se pueden mapear y quemar eso es la punta es lo último que se está haciendo y no en todos lados se hace esto de mapear los rotores está en áreas de investigación pero es muy interesante el otro asunto es que en la fibrilación auricular hay un riesgo de embolia que eso es lo que complica mucho a los pacientes y los nuevos anticoagulantes y entender la coagulación a detalle ha permitido el desarrollo de otros anticoagulantes terriblemente eficientes y seguros conociendo la coagulación y eso tienes que dominarlo cuando tratas pacientes con fibrilación auricular y saber dónde actúan los diferentes inhibidores directos o indirectos y sabemos que la fibrilación auricular de origen no reumático casi todos los coágulos se originan en la orejuela casi todos a diferencia de los pacientes con cardiopatía reumática por tanto se ha hecho muy atractivo excluir la orejuela esta es la orejuela esta es la orejuela cuando un paciente tiene fibrilación auricular el flujo dentro de la orejuela se hace muy lento tan lento que se cumple con uno de los de la triada de vircho que es la estacia es decir el flujo lento y el flujo lento predispone a trombos y fíjense sabemos que hay diferentes tipos de orejuelas y el primero que describió esto dijo ah mira esta se parece a una ala de un pollo ah mira esta se parece a una coliflor ah mira esta se parece a un brócoli ah mira a un nopal mira se parece a un nopal entonces escribió diferentes morfologías y así se conocen en el mundo oye que tipo de orejuela tiene en ala de pollo en brócoli así le llamamos porque así lo describió este tipo y se dio cuenta que dependiendo que había morfologías altamente trombogénicos y morfologías de bajo riesgo entonces ahora ya nos estamos fijando en los detalles anatómicos de la orejuela para definir si este paciente tiene riesgo o no y no solo eso sino pensar en excluir la orejuela y estos dispositivos que han ido mejorando se llaman amplatzer watchman lo que se hace es se coloca fíjense este es el dispositivo montado en un cateter y lo que se hace es meterlo a la orejuela se impacta ahí se libera ahí y fíjense lo que ocurre cuando yo meto el dispositivo lo atrapo ahí en la orejuela ya el flujo de sangre no entra ni sale por tanto aquí se trombosa y queda excluida la orejuela se llama exclusión de la orejuela izquierda entonces yo le excluyo la orejuela después cicatriza vean como cicatrizan el sitio este es el dispositivo ya cicatrizó y la orejuela está del otro lado excluida por tanto ya no hay sangre que entre ahí por tanto no se forman coágulos entonces esto es una terapia alternativa para muchos pacientes que no pueden tomar anticoagulantes y les previene un EBC ok bueno doctores esto es lo que yo les quería compartir este voy a activar la cámara porque quiero mostrarle algunas cosas ahí me ven verdad si ok doctores bien les quiero mostrar algunos detalles primero para que para que vean estos monitores este que yo tengo acá fíjense este es un monitor que parece un USB este es como un USB este es un monitor implantable se implanta en el pecho en el precordio con una pequeña herida se mete ahí y se cierra y este dispositivo este podemos rescatar la información cuando detecta alguna arritmia este es el otro dispositivo vean la diferencia de tamaño que está montada una jeringa este el pequeñito se monta una jeringa y se inyecta entonces este monitor se conecta por vía celular del paciente es decir cuando detecta una arritmia la manda al celular y vía internet me la manda a mí y a mí me llega el teléfono y yo puedo ver la arritmia en ese momento o sea me manda una alerta de que hubo una arritmia en un paciente que está monitorizado a distancia entonces el paciente está en su casa ni se entera y yo me entero primero ah mira yo tuve una arritmia oiga pero si ni sentí nada pues la tuvo aquí está demostrado con el monitor y fíjense algo que estamos usando mucho son otros dispositivos esta es una plaquita terriblemente sencilla delgada en donde yo con los dedos los aplico aquí entonces se hace un circuito que sería la derivación de uno y a través de una aplicación del celular yo puedo se llama cardia por ejemplo entonces yo puedo registrar la actividad eléctrica entonces en cuanto yo tengo el sensor encendido empieza a registrar actividad eléctrica empieza a registrar el electro obviamente esto se hace con los dos dedos yo tengo aquí las manos ocupadas pero entonces este dispositivo se lo lleva el paciente tiene una taquicardia esté donde esté saca su teléfono se conecta graba y me lo manda y yo tengo así un montón de pacientes monitorizados en el celular que me están mandando trazos todos los días y va mira este tiene arritmia este no este sí y lo que hemos aprendido es que el paciente muchas veces siente arritmia y no es arritmia y cuando no siente que es arritmia así es o sea no cuadra lo que siente el paciente con lo que yo registro a través de estos monitores entonces son monitores muy baratos y otra vez haciendo el énfasis esto es dependiente de tecnología por tanto estas formas de comunicación nos han obligado o nos han permitido desarrollar un montón de cosas fíjense este es un dispositivo nuevo a ver si lo logran ver si lo ven fíjense son como un boomerang y fíjense lo voy a girar y acá atrás tiene unos electrodos ya los ven este dispositivo se pone aquí en el pecho se pone en el pecho y se conecta a un cinturón este cinturón tiene en la punta en la punta a ver si no sé si lo logren ver un enchufe entonces esto se enchufa aquí en el en el en el dispositivo entonces el paciente se lo coloca y se lo abrocha se lo abrocha a través de la cinta alrededor del pecho y se lo lleva y lo tiene todo el día ahí y este dispositivo fíjate está monitoreando el ritmo cardíaco y a través del celular en vivo yo puedo desde mi casa estar monitoreando al paciente yo estoy viendo el ritmo cardíaco en vivo o sea no cuando el paciente lo registra yo me conecto y sé dónde hasta sé dónde está y qué está haciendo y con quién está y si está poniendo el cuerno todo lo puedo saber entonces le pongo el dispositivo y tengo monitorizado al paciente en vivo entonces el paciente me dice doctor estoy teniendo una taquicardia a ver déjame abrir ah sí mire ya lo estoy viendo no es arritmia se aceleró su corazón es ritmo sinusal no se apure o sí es arritmia y así como este dispositivo hay para la presión arterial para la saturación para la glucosa en vivo entonces el paciente está en su casa y hay una báscula que se sube y manda la información por este mismo sistema y la báscula está conectada al teléfono entonces yo puedo monitorizar a un paciente con falla cardíaca estando en su casa y saber cómo se comporta el peso día a día cómo se comporta la presión cómo se comporta el ritmo y lo puedo monitorizar a distancia e ir ajustando medicamentos sin necesidad de ver al paciente estos sistemas de telemetría de telemedicina nos han permitido desarrollar un montón de cosas sofisticadas por eso me atrevo a decirles que si hay un área que está evolucionando es la electrofisiología y no por presunción sino porque es real o sea ustedes ven todos estos desarrollos y dices wow mira este es un un desfibrilador como el que les mostré fíjate este es un marcapasos normalito este es un marcapasos normal aquí en la parte superior se conectan dos cables esos cables esos electrodos han cambiado muchísimo son electrodos muy finos y muy elásticos miren cómo son suavecitos entonces no lastiman y en la punta tiene un tornillo un pequeño tornillito que yo puedo extraer meter o sacar para fijarlo en el endocardio y no se safe es un es un electrodo que se conecta al generador este es un marcapasos pero fíjate este es un desfibrilador vea el tamaño ¿por qué? porque tiene una pila enorme es un desfibrilador esto es un desfibrilador es como cuando un paciente cae en paro y hace fibrilación ventricular y lo chocas con las paletas pues esto en lugar de ser externo lo hace adentro a través de un electrodo especial que descarga 30, 40 joules hasta 40 joules adentro el paciente se muere literalmente hace muerte súbita el desfibrilador diagnostica detecta y descarga da una descarga de 40 joules y el paciente sobrevive es decir abortas una muerte súbita entonces esto ha salvado vidas sin duda alguna y son cosas nuevas o sea son cosas y además complejas porque programar estos dispositivos es a través de una computadora especial que hay que un montón de parámetros que hay que estar programando etcétera entonces lo que quiero hacerles ver doctores es como estas la tecnología les va a tocar vivirla a ustedes más que a mí ya estamos viendo estos avances sin duda alguna y los tenemos en la práctica clínica en uso cotidiano todo esto que les estoy mostrando imagínate en 10 años imagínate en 20 años esto va a volar esto va a volar y les va a tocar en otras áreas de la medicina aparte de mi área se van a poder monitorizar pacientes a lo mejor oncológicos para ver si si la quimioterapia está causando problemas hematológicos y desde tu casa monitorizar pacientes y wow eso eso va eso va a existir eso eso ya no está lejos eso ya no está lejos y la electrofisiología es un ejemplo práctico o real de que la tecnología tiene una aplicación directa en medicina es el área donde la tecnología aplica más fácil aquí esto es dependiente de tecnología por eso me atreví a poner este tema para compartir más que enseñarles algo compartirles estos avances y que vean su futuro reflejado ahí en estos desarrollos en estas formas distintas de ver en que vean además que el electro por ejemplo que es una herramienta viejísima tiene vigencia y la interpretamos diferente y es terriblemente compleja cada vez hace más difícil interpretar un electro por todos estos criterios finos que les acabo de mostrar la verdad es que el que no se maraville con esto está perdido bueno doctores yo creo que tenemos tiempo para dudas algunos minutos o no sé qué opinan Brenda si hay tiempo para dudas Ale sí 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 ¿alguno tiene alguna duda? por favor no se amontone bueno en lo que los demás piensan su duda yo sí tengo una doctor ¿cuál cree usted que es la principal limitante en su campo? o sea la economía del paciente o que pues estamos en México y no es un país tan avanzado ¿cuál cree usted que sea la principal limitante? o que no saben tomar el electro no sé mira aquí hay dos cosas la primera es que es un área desconocida muchos no saben que existe la electrofisiología este y muchos pacientes no saben que existe un electrofisiólogo o un especialista en esto porque no conoce todo esto y está avanzando tan rápido que la gente no valilo pues y muchos médicos no saben de esto no saben que existe esta área entonces primero es el desconocimiento sin duda pero fíjate otro asunto creo yo es que el mundo se ha convertido en un en un todo se quiere convertir en mercancía todo es un negocio todo es negocio y al ser todo un negocio cualquier desarrollo tecnológico tiene costos y altos costos siempre hay gente que quiere hacer negocio con estas cosas y por tanto eso encarece terriblemente el acceso a estos dispositivos y ese ha sido uno de los limitantes mayores en los países de tercer mundo como México pero pues nosotros somos bravos somos bravísimos por ejemplo un paciente que tiene marcapasos y se muere fallece le sacas el generador y mucho tiempo se estuvo cuestionando eso de que se lo pongas a otro paciente lo esterilizas lo lavas y se lo pones a otro paciente ¿cómo vas a hacer eso? oye pero si la batería está llena está completa ¿por qué no? entonces fíjate un día el primer tipo fue un latinoamericano en un congreso internacional de electrofisiología presentó un trabajo de que era seguro reimplantar dispositivos rescatados de pacientes que habían fallecido pero eran cientos de pacientes que él reportaba pero la primera vez que se dijo eso en público todo el mundo lo hacía pero nadie decía nadie decía que lo hacía pero si el paciente te está muriendo y no tienes para pagar el dispositivo a mí no me importa que sea reesterilizado ¿verdad? y eso lo hacíamos todos pero nadie lo decía porque está prohibido cuando este tipo se para en un congreso internacional no bueno en la industria se le echó encima ¿cómo es posible? eso es antiético y bla 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 o sea esas son las limitantes que esto se convierte en un negocio y el negocio está por encima del interés por los pacientes eso el mundo comercial el mundo interesado por el negocio supera el interés por los pacientes y cuando eso ocurre empiezan los líos empiezan los conflictos por tanto la misión que tengo al menos yo no es dar a conocer nada más la electrofisiología sino hacer accesible lo inaccesible es decir un paciente sin recursos pueda tener un desfibrilador un paciente de la sierra que no tiene un peso se le puede hacer una ablación prácticamente sin costo eso es mi papel o esa debe ser nuestra función hacer accesible lo inaccesible lo económicamente inaccesible yo creo que esa es la misión entonces y luchar contra esta corriente de negocios obviamente te ganas los enemigos de la industria eso sí si quieres hacer amigos en la industria les tienes que dar a ganar si no no y te van a invitar a los congresos y a todos lados pero si lo que te interesa realmente es el paciente te vas a hacer de enemigos y los primeros enemigos son una industria que pues la verdad es que encarece terriblemente muchas cosas de forma desproporcionada ¿no? pero hay que presionar y siempre se consiguen cosas te voy a contar hemos hecho ablaciones de pacientes del hospital general que han pagado 7 mil pesos por ejemplo para una ablación una ablación que normalmente costaría 250 mil pesos ¿no? o sea inaccesible para un paciente de la sierra ¿no? o un desfibrilador que paga 20 mil pesos porque se le ponga un desfibrilador o sea digo hay maneras pues de conseguir donaciones etcétera ¿no? ok gracias hay una pregunta doctores hay una en el chat es un poco como explicación sobre lo que nos acaba de contar de Diego Antonio en la exclusión de la orejuela ¿no tiene alteraciones en las presiones cardíacas de alguna forma? fíjate que eso hay que pensarlo bien mira la orejuela contribuye muy poco a la función de la aurícula izquierda muy poco entonces la contracción de la aurícula no la estás afectando estás excluyendo la orejuela entonces la función de la aurícula en realidad está intacta casi intacta entonces no hay prácticamente las consecuencias son mínimas de excluir la orejuela el problema no es ese el problema es que otra vez lo que comentaba Ale se está abusando de una cuando hay tecnología nueva todo el mundo la quiere usar indiscriminadamente y eso también hay que tener mucho cuidado entonces se hacen cierres de orejuela en pacientes que no tienen clara indicación y eso es algo que tienen que aprender ustedes si tú pones el interés de la industria por encima de los pacientes se hace un caos pero si también pones tus intereses personales por encima del paciente estamos fritos y entonces por querer ganar dinero hacer estos procedimientos lo que lleva es al caos o sea la desgracia entonces está bien que haya tecnología pero hay que saberlo usar en cada paciente y a quién le va a ser útil y a quién no y ser muy franco y honesto en ese sentido esa es la clave esa es la clave el problema no es hacer o no hacer algo sino hacerlo correctamente en la persona correcta en el momento correcto ese es el punto y muchas veces no necesitas tecnología para corregir problemas para resolver e impactar en un paciente no necesitas dinero a veces para impactar a veces no es un problema económico sino de educación entonces el cierre de orejuela se abusa mucho de él terriblemente y lo quiero decir así con todas sus letras la fibrilación auricular ha entrado en dominio del electrofisiólogo porque es una arritmia compleja pero todo el mundo la quiere tratar entonces nosotros no estamos tan convencidos de que todos los pacientes sean candidatos a cierre de orejuela y la industria se acercó a nosotros a los electrofisiólogos para que pusiéramos cierre de orejuela y la mayoría de los electrofisiólogos es que casi no hay pacientes para eso son muy contados los pacientes que requieren ese dispositivo y entonces ¿qué hizo la industria? apostarle a los no electrofisiólogos y entonces convenció a un montón de médicos no electrofisiólogos de que esta tecnología funciona y entonces se implantan a lo loco sin ninguna discriminación o con discriminaciones mínimas al menor pretexto lo ponen y eso creo que es un error pero eso es una presión de la industria otra vez o sea con tal de vender el dispositivo convences al que lo ponga al que quiera ponerlo y si alguien se resiste a eso lo brincas y punto ¿no? entonces ese es un problema pero pero cuando está bien indicado el cierre de orejuela es muy efectivo y nos saca de problemones pacientes que tienen anticoagulación y tienen hemorragias y hemorragias y no toleran los anticoagulantes les pones este dispositivo y le suspendes el anticoagulante y se quedan sin anticoagulante y el resto de su vida con un riesgo muy bajo de EBC sin tomar medicamentos ok gracias doctor otra pregunta es igual de explicación sobre el electro de Francisco Franco ¿cómo sé que el ángulo está abierto en el síndrome de Brugada? me imagino que a alguna medida midiéndolo ¿no? midiéndolo por supuesto ¿no? midiéndolo este ese ángulo beta este hay que medirlo directamente y si te fijas si tú agarras un electrocardiograma y te pones a medir las cosas está tan chiquito eso que es muy difícil medirlo lo que tiene lo que lo que hacemos nosotros es incrementar es decir amplificar la imagen primero para poder trabajar en ella este detalle cosa que además no existe tecnología para eso es decir no existen maneras más que con una impresora y aumentarla de tamaño pero no existe tecnología para eso aquí en 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 CIDESI que es un centro de investigación tecnológico pues estamos yo estoy trabajando con ellos desde hace rato que son medios necios nomás no los convenzo del todo fíjate ahorita me está llegando un mensaje justamente de una paciente monitorizada mira se los muestro no sé si lo alcancen a ver este pero pero este es mi celular este es mi celular ah ya ya vio ajá fíjate yo lo voy a incrementar en dimensión ah ya 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 se vio este es mi celular me acaba de mandar esta paciente con estas laminitas que les comenté me manda su trazo este es una paciente con fibrilación auricular paroxística ok que le estoy dando tratamiento para ver si es candidata a ablación o no yo tengo que saber si lo que ella siente es arriña o no si es sintomática o no entonces cada que ella siente algo me manda y ahí está el trazo ves en mi celular ok este te digo son cosas que tenemos ya todos los días o sea no es un invento del hombre blanco o sea es algo que usamos todos los días este entonces yo estoy tratando de desarrollar justamente métodos este dispositivos para perfeccionar el análisis de los electros que me permita a través de estos sistemas digitales mejorar la forma de interpretar y de analizar los electros porque la verdad es que no existen esos métodos tan a la mano entonces pues uno tiene que contribuir también un poco si te ocurre alguna idea pues desarrollarla es decir el problema es que en México la tecnología el desarrollo tecnológico no es una prioridad nacional o sea el gobierno nunca ha tenido interés al respecto y ha cedido a la presión estadounidense literal gringa de no haber desarrollo tecnológico en el tercer mundo porque bien saben que el desarrollo tecnológico es lo que marca la diferencia es lo que te va a sacar de la pobreza eso es lo que te saca de la pobreza China desarrolla tecnología y está compitiendo al tú por tú ¿no? México no puede desarrollar tecnología tiene bloqueadas todas las vías una presión terrible para que no desarrolle tecnología propia entonces el gobierno cede y no apoya el desarrollo tecnológico y entonces seguiremos siendo un país tercermundista mientras no se no tengamos una idea clara de libertad como país de poder desarrollar nuestras propias ideas que además hay gente muy creativa y lo que lo que hacen los gringos es comprarte a ti como mexicano tú tú demuestras que tienes ideas y que tienes creatividad y que desarrollas cosas y te te convencen y te llevan a Estados Unidos y te triplican el sueldo y tú dices de vivir bien allá a vivir pobre acá mejor me voy y además te dan todo te lo sirven en bandeja para que desarrolles para que es fuga de cerebros o sea te compran entonces resistirse a eso no es fácil ¿verdad? decir no 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 yo no voy a contribuir un solo milímetro al desarrollo tecnológico gringo no pero de ninguna manera no que por si ya estamos ahogados y contribuir todavía más a eso pues no entonces estamos fritos ¿verdad? estamos aquí tenemos que sufrirle por el camino largo pero ni modo hay que hacerlo sí si no no daría clases a la UAC doctor no 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 tenemos otras preguntas de si no se presentan fenómenos de reentrada al quemar las áreas de los canales mutados o en qué consiste cuál es el mecanismo de quemar esas áreas con actividad eléctrica alterada no de hecho las canalopatías no 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 se hacen ablación excepto en Brugada en Brugada es lo que se ha demostrado es que el ventrículo derecho haya alteraciones estructurales y eléctricas y que es una enfermedad progresiva es decir primero es una enfermedad eléctrica después es una enfermedad del tejido el tejido va cambiando y se cree que en la evolución tardía del Brugada se manifiesta como displasia ritmogénica el ventrículo derecho es decir que es un continuo de una enfermedad eléctrica una enfermedad mecánica muscular entonces cuando se ha intentado y se ha hecho ablación en pacientes con síndrome de Brugada en el ventrículo derecho pero fuera de esa canalopatía ninguna otra se quema se trata de otra forma algunos con desfibrilador otros con medicamento este algunos responden muy bien a beta bloqueadores por ejemplo este depende del tipo de QT pero las canalopatías en general no se queman se manejan de otra forma y las arritmias focales o de reentrada esas sí se queman prácticamente todas las arritmias se curan potencialmente con ablación excepto las provocadas por estos mecanismos de fibrilación por canalopatía todas las demás es potencialmente posible quemar el sitio de origen o el circuito a través del cual está rodando la taquicardia y si yo logro quemar eso se elimina pero las canalopatías no se queman excepto el brugada el brugada sí el brugada en ciertos contextos puede ser susceptible de ablación otra pregunta que si las implantaciones de estos dispositivos pueden generar reacciones inmunológicas que los rechacen los pacientes alérgica una reacción alérgica de rechazo estos estos dispositivos tienen aleaciones específicas de metales que son biocompatibles yo he visto muchos pacientes con dispositivos y he leído muchos pacientes de los que se reportan en el mundo yo solamente de viva o sea de mi vida directamente solo he conocido un paciente con reacción alérgica a un marcapasos y era una reacción alérgica al caparazón al metal solo uno y demostramos que era reacción alérgica y lo que hace es tan raro que nosotros lo reportamos a la empresa a la industria que produce los marcapasos y ellos cuando hay una reacción alérgica que es tan rara mandan a hacer uno de oro y te lo donan no te lo venden se lo donan al paciente que haga reacción alérgica al material es tan raro que ellos se encargan de resolver el problema entonces tú les demuestras que es alergia y ellos mandan a hacer uno de oro y entonces a este paciente se le puso uno de oro y santo remedio pero es rarísimo pues es rarísimo sumamente raro yo nomás he visto un caso o sea tuvimos que tratar un solo caso por alergia al material metal del dispositivo ok igual otra pregunta aquí ¿cuál es el mayor limitante de estos dispositivos? me imagino que los marcapasos ¿pero a qué se refiere con limitantes? no sé en qué contexto no sé quién hizo la pregunta a ver a lo mejor si nos puede ser más específico bueno lo puedes decir por el micrófono claro bueno es más como pues hay como alguna limitante entre cómo se va registrando entre su celular y el marcapasos o bueno es que no entendí muy bien cómo funcionaba esa ¿te refieres a los dispositivos de monitorización? sí mira el problema la limitante mayor es que los trastornos del ritmo son muy complejos de analizar en un electro en un registro eléctrico entonces se ha hecho un esfuerzo terrible terrible por hacer automático el diagnóstico de arritmias por ejemplo que tú implantes un dispositivo y que te haga el diagnóstico con certeza de una arritmia ¿no? y que detecte esto es fibrilación auricular y haga el diagnóstico automático el aparato eso ha sido terrible no tienes idea de cuántos algoritmos se han intentado implementar y hay matemáticos y ingenieros y un montón de gente involucrada para desarrollar un modelo computacional automático que diagnostique una arritmia y se equivoca terriblemente seguimos dependiendo de un hombre para que corrobore lo que el aparato detecta como algo anormal es decir no son precisos nada de eso es decir el hombre sigue siendo indispensable y eso es bueno porque lo que nos demuestra es que la tecnología por sí misma no es buena si no es buena siempre y cuando esté en las manos correctas eso es lo que demuestra esto esa es la limitante si se quiere ver como limitante o más bien como una característica esencial de la tecnología la tecnología no es buena si no está en buenas manos si no está en las manos de alguien que sabe interpretar y poner contexto a la situación es decir la tecnología no va a reemplazar al ser humano no va a reemplazar al médico no lo va a hacer no lo va a hacer hay un este hay un libro muy bueno sobre sobre el futuro del trabajo y y hay una lista de trabajos que van a desaparecer en poco tiempo es decir imagínate que tú eres un obrero como obrero es fácilmente reemplazable ponen una máquina automatican y que corren ¿no? este empieza a pensar yo alguna vez me puse a pensar a ver mi trabajo es reemplazable por una máquina una máquina me puede reemplazar a mí digo bueno a ver vamos a ver por ejemplo un robot que ponga un marcapaso sin que yo intervenga que lo haga automático que ponga un desfilulador que queme una arritmia etcétera ¿no? y te pones a pensar y dices no no hay manera no hay manera porque esto es tan complejo que es muy difícil que una máquina tenga todo tenga se pueda adelantar y pueda improvisar etcétera es muy complicado pero hay muchos trabajos que sí pueden ser reemplazables a veces hasta el de un médico general que se limita a tomar la presión y si está alta la baja si está baja la sube etcétera o sea que se dedica a tratar variables no pues eso eso una computadora lo puede hacer mejor ¿no? es decir tu formación entre más sólida sea te haces más irreemplazable no hay máquina que te reemplace yo creo que la limitante si se quiere ver como limitante para mí es más bien una esencia de la tecnología es que depende de manos de quien está para sacarle provecho no es una limitante en sí de la tecnología sino de la persona que la usa ¿cómo la usas? ¿en quién la usas? ¿y cómo la interpretas? etcétera eso yo creo que es una característica la tecnología la tecnología no nos reemplaza nos apoya es un apoyo una pregunta de acuerdo a lo que acaba de decir por ejemplo en la colocación de un marcapasos pues sí es difícil que un robot pueda improvisar pero en cuanto al registro y a la lectura del electro o sea si a un robot por ejemplo se le emiten muchísimos ejemplos de electros normales de alterados o sea no cree que eso sí lo pueda reemplazar es que ya se ha hecho es que eso ya se ha hecho eso que estás diciendo ya se ha hecho y no se ha logrado no se ha logrado mira el único dispositivo que tiene una capacidad altísima de diagnóstico es el desfibrilador pero otra vez el desfibrilador necesita programarse para cada paciente y eso lo decido yo en el contexto de cada paciente entonces yo programo el dispositivo para que le funcione ese paciente si lo programo mal funciona mal es decir el aparato está para obedecerme el problema el asunto yo creo va a cambiar cuando aparezca cuando tenga una aplicación más clara la inteligencia artificial cuando los dispositivos aprendan lo que ustedes no aprenden que es aprender a aprender cuando un dispositivo tiene la capacidad de aprender te va a superar te va a superar eso no no eso en eso está el desarrollo tecnológico actual en enseñarle a las máquinas a aprender cuando lo logren cuando logren que una máquina se supere por sí misma adquirirá autonomía e independencia y tendrá más capacidad que tú para leer 20.000 libros al mismo tiempo en 10 segundos leerá 20.000 libros cosa que a ti te lleva años o nunca o será imposible para ti y si aprende a aprender y analizar esa información y aprende realmente aprende a aprender y cada vez ser mejor te va a superar entonces te va a superar eso no se ha logrado yo creo que no está lejos y esa es la tirada la tirada es de la tecnología al final es acabar con el hombre la tecnología va a acabar con el hombre o sea si no le ponemos un límite el futuro es que la tecnología va a acabar con el hombre ¿por qué? porque el hombre tiene limitantes y su limitante fundamental es su cuerpo mismo el día que sustituya su cuerpo que ya no dependa del cuerpo ya no hay límites ya no hay límites ¿cómo vas a viajar al universo tú? ¿cómo vas a tolerar las inclemencias de un universo? de viajar durante años luz no hay manera pero si puedes mandar una máquina un robot con capacidad de pensar con inteligencia artificial y con capacidad de aprender pues eso si lo puedes hacer y lo puedes construir para que tolere calor al frío gravedad no gravedad o sea nuestro cuerpo es nuestro límite y la tirada es reemplazar al hombre o sea esa es la tirada la tecnología eso va a ser estamos lejos de eso pero eso va a ocurrir esa es la línea claro si no si no hacemos nada como personas si no si no entendemos que la ciencia no lo es todo que el desarrollo tecnológico no lo es todo que lo que nos hace humanos no es la tecnología lo que nos hace humanos es compartir el arte compartir disfrutar un concierto platicar en un café ver el cielo sentir el clima el aire el frío el miedo la angustia todo eso eso nos hace humanos lo otro no es humano lo otro es artificioso y el día que entendamos eso entenderemos que el desarrollo no es tan importante es importante pero pero no es tan esencial no es tan esencial y hay gente mucho más humana de hace de hace 200 años de hace 500 años que ahora mucho más humana es decir mucho más sensible a estas cosas sin duda en la historia hay muchas muchas personas que han sido muy superiores a nosotros en sensibilidad que han sido más humanos que nosotros la tecnología no nos hace más humanos si no la sabemos usar está bien que yo les enseñe la tecnología y que los maraville ah mira qué bonito sí pues pero pónganse en contexto una palmada en la espalda de un paciente que va curando y va mejorando eso no lo hace un robot muy bien hay alguna otra duda chicos si no si no hay hay como una pequeña duda clínica de alguien que mandó un mensaje que en la práctica del lab de fisio 2 este después de hacer la actividad física se sintió dos extrasístoles pero el doctor del laboratorio de fisio le dijo que no se preocupara pero con todo lo que había ahorita ya se preocupó que si debiera el cardiólogo bueno la todas estas cosas cada vez se entienden mejor cada vez se conocen mejor y las arritmias en general hay muchas formas de clasificarlas y una de ellas es arritmias asociadas al esfuerzo al ejercicio y arritmias no asociadas al ejercicio y es un abordaje diferente hay arritmias inducidas por ejercicio y arritmias no inducidas por ejercicio que son en reposo etcétera entonces el contexto clínico es lo que permite distinguir otra vez el punto clave es lo que yo no veo no lo puedo tratar por eso esto ejemplifica estos dispositivos la necesidad de estos dispositivos que yo registre que es es decir a mi me puedes decir oye sentí una extrasístole si yo no la veo en un registro eléctrico yo no sé que eso es un extrasístole es un extrasístole en el momento en que tiene un registro eléctrico entonces obviamente lo primero es registrar y ver qué arritmias y después en ese contexto interpretarlo hay 80 tipos de arritmias diferentes y cada una tiene implicaciones distintas entonces sentir el corazón sentir el corazón no significa arritmias sentir el latido cardíaco se llama palpitación es un síntoma clínico tener una arritmias es tener un registro eléctrico si no hay registro eléctrico no existe arritmias o sea no hay manera no hay manera si no hay registro eléctrico no existe la arritmias la arritmia se sustenta en el registro eléctrico para poderla detectar y diagnosticar por tanto es importante ver qué arritmia es y hay muchas arritmias benignas y así como hay arritmias letales y fatales por fortuna no son lo más común pero hay que ver la arritmia o sea cada arritmia es diferente y cada paciente la misma arritmia en dos pacientes distintos se comporta distinto al grado de que es una arritmia diferente se comporta como si fuera otra enfermedad distinta una fibrilación auricular en un deportista se comporta muy diferente a un paciente con falla cardíaca la misma arritmia y la misma arritmia se comporta distinto después de una cirugía de una cirugía abdominal y se presenta la arritmia el comportamiento es distinto si son dos arritmias con comportamiento la misma arritmia con comportamientos distintos con implicaciones distintas y por tanto tratamientos distintos entonces no nomás es el registro sino el contexto hay que analizar cada cosa ver el registro eléctrico de ese arritmia exacto muy bien doctores espero que que más que asustarlos porque esa no es la idea por supuesto cada que sientan el corazón vayan a pensar que se van a morir es más bien que que se den cuenta lo que les espera a futuro o sea ustedes van a van a aterrizar en estas cosas ustedes van a ser seguramente van a aplicar tecnologías que están ahorita en desarrollo apenas y y les va a tocar vivir esta parte esta medicina de otro nivel que 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 doctores yo no estudié no había internet cuando yo era estudiante para que se pongan para que entiendan no existía el internet yo me iba al DF a las bibliotecas de las de los hospitales grandes este me iba dos tres veces por año y me la pasaba ahí tres cuatro días encerrado para imprimir y fotocopiar artículos directamente en la revista o sea y además me traía la mochila llena de artículos así pesadísima ahí para tener aquí los artículos porque la facultad su biblioteca siempre fue malísima no había nada y ahora el internet no bueno el que no sepa aprovechar el internet está frito no valoras lo que tienes hasta que no lo tienes y yo no lo tuve y ahora lo tengo y digo lo valoro y ustedes que siempre lo han tenido dicen el internet como si siempre hubiera existido desde que yo nací ahí está el internet así que eso a mí no me maravilla no bueno el internet te permite acceso inmediato a mil veinte mil cosas que pierdan el tiempo chateando es otra cosa pero hay un montón de cosas no pueden perder el tiempo chateando habiendo tantas cosas ahí de interés que los va los va a transformar o los puede cambiar completamente y hacer médicos de primer mundo sin necesidad de tener una biblioteca ¿no? ay no doctor pues vamos a tomar la foto final no sé si puedan prender sus cámaras de nuevo doctor agradecerle porque pues el tiempo que le dedicó a esta plática lo que nos dejó no fue mucho entonces si ya están todos pues voy a tomar cuatro screenshots entonces sonríen pónganse súper tiesos hay gente que no va a sonreír nunca si no bueno es que no pues no doctor ay no y ahora la segunda sonríen ahí está va la tercera sonrían fíjate que acabo acabo de ver un video de un estudiante que se grabó así de frente y después lo proyectó en un lo proyectó en su en un otro monitor hacia la cámara entonces el profesor cree que está ahí ¿no? y el tipo se va se va a la discoteca y se pone ahí y parece que está ahí así nomás quieto ¿no? nomás parpadea así y ahí está toda la clase ¿no? este tú ves la pantalla y ves sabes que está ahí el tipo pero el tipo es una proyección ¿no? se va al tipo ¿verdad? no me extraña que más de uno haga eso por eso de repente los agarro en curva a ver fulano dime tal cosa y obviamente si está grabado no me va a contestar nunca exacto exacto ¿no doctor? bueno somos guacales no contestamos casi nunca pero se hace la lucha mínimo entonces gracias de nuevo sí hasta luego a todos gracias doctor adiós bye hasta luego doctor hasta luego doctor gracias 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 doctor